de un impeachment fraudulento, un verdadero golpe. Fue un momento decisivo para la democracia brasileña. Con 55 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó suspender las funciones de la presidenta Dilma Rousseff para procesarla por presunta defraudación fiscal en su campaña electoral 2014. Rousseff será reemplazada por el vicepresidente Michel Temer. Al término de la maratónica sesión del Senado en Brasilia, los legisladores de oposición celebraron una victoria con la esperanza de sacar al país de la recesión económica. Aunque la salida de Dilma se ha manejado en los medios como la solución a la crisis política, según analistas, podría agravarse. El nuevo presidente interino no es popular. Solo tendría 2% de los votos si hubieran elecciones presidenciales. Y la Constitución, no apenas la nuestra, pero la Constitución en cualquier país democrático del mundo, cualquier una, ustedes encontrarán, los señores y las señoras encontrarán la previsión del eventual afastamiento del presidente de la República o del presidente de la República en caso de crímenes cometidos. Esa misma posición fue respaldada por el expresidente Fernando Collor de Melo, quien en 1992 renunció por un escándalo de corrupción. En las calles también se vio la división del país, pues la salida de Dilma provocó celebraciones por algunos sectores. ¡Resistencia! ¡Resistencia! Ella aún retiene el título de presidenta por ley, pero no podrá ejercer sus funciones. La decisión cortó de tajo 13 años de un gobierno izquierdista que no ha podido resolver la severa crisis económica del país. El Senado tendrá seis meses para decidir si Rousseff regresa a su cargo, mientras Brasil realizará las Olimpiadas en medio de una crisis política sin precedentes. Con información de Priscila Barquet, El Financiero Bloomberg.